De regreso a las noticias locales, le informamos que el capitán Ernesto Estrada de la Estación de Bomberos de Villanueva nos advierte sobre el incremento de incendios forestales y vehiculares. Desde luego es un problema generalizado a nivel mundial de país y obviamente en el municipio de Villanueva está teniendo un impacto bastante fuerte. Hemos registrado que la sensación térmica va a estar entre 48 y 55 grados. Esto es algo que nunca lo habíamos vivido. Sin embargo, estamos teniendo consecuencias. Las jornadas escolares se han reducido para evitar los golpes de calor en los menores de edad. Igual en todas las personas estamos expuestos a tener un golpe de calor. Ya se registran personas muertas en San Pedro Sula. Ya hay registro de una persona que murió por un golpe de calor. La sugerencia a la ciudadanía en general es tomar sus medidas precautorias, hidratarse bien, evitarse exponer a lo que es los rayos solares directamente y pues protegerse también, usar mascarilla para no inhalar lo que son contaminantes en el ambiente. Usted puede ver, el cielo no se mira azul, se mira gris. Hay partes donde ni las montañas se miran porque la bruma las cubre. Esto es un problema que nos afecta a todos. Desde luego tenemos que tomar medidas, tenemos que evitar hacer algunas prácticas que se han venido dando y que eso ha venido a agonizar el problema como ser las quemas en las áreas foráneas, lo que es la gente que le prende fuego a los bosques, a las zacateras, a las áreas verdes. Eso no puede ser. Tenemos que generar una legislación que pueda venir a dar una apertura a las autoridades para poder sancionar a los delincuentes que están haciendo esta devastación climática en el país y en el mundo entero, ya que esto, como dije al principio, nos afecta a todos. En ese sentido, tenemos que ser precavidos. Hoy por hoy, pues, hay muchos carros que han agarrado fuego, mototaxis. Hemos atendido incendios vehiculares casi todos los días en diferentes partes del país. Podemos tener los registros de estos incidentes y, pues, los podemos minimizar siendo precavidos, revisando, tomando medidas de seguridad para poder aislarnos del peligro.